Cazadores del Crepúsculo Vamos a hacer esos nuevos episodios, esos episodios 9 y 10, recordemos que en ese último episodio, aparte de descubrir que Kay es un cocinitas, que no solo se alimenta de cerveza, también descubrimos la fatal noticia de que el querido Dr. Condo había muerto a manos de un vampiro. Bueno, fue una noticia mala, pero bueno, os recuerdo que eso, solamente pasan dos historias que son la de Kay, como hemos podido comprobar, y la de Aito, como comprobamos en su momento. En la de Reye y Seri tiene un diferente final, respecto al Dr. Condo, mucho mejor, mucho mejor porque este hombre no se merece morir así, pero bueno, es lo que hay. Aparte de eso, quiero daros las gracias por el gran apoyo que le estáis dando al canal, y particularmente a esta serie, a estos juegos. Bueno, en especial quiero mandar ya un gran saludo y un gran abrazo a Violet Drenur, Otakus de Kokoro 100%, es verdad. Bueno, vamos para allá, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, y vamos a intentar tomar las mejores decisiones. Aunque bueno, ya sabéis, yo siempre tomo las decisiones que me da la gana, así de claro. Pero echándole morro al asunto, es que hay que echarle morro al asunto en estos juegos. Luego en la vida real cada uno se corta un poco, pero en estos juegos hay que echarle morro. Pero vamos, vamos con ese episodio número 9. Arlequina. Mi, mi tío. Lloramos hasta que nuestras lágrimas se secaron. En ese momento mi mente se congeló y recordé aquello en el sótano del Dr. Condor. Había una persona en el sótano que se estaba transformando en vampiro. Nonoca, ¿tú fuiste al sótano? Nonoca, quien lloraba en mis brazos, me respondió con la voz entrecortada. Arlequina, ¿por qué estás preguntando? Con sus ojos rojos por las lágrimas, nonoca me miró. El Dr. Condor me llevó ahí y me dijo que él no quería que me convirtiera en eso. Algo terrible debió suceder. Tal vez debamos decirle a alguien. Sí, tienes razón. Miriam alrededor. Creo que Sion es un cabecilla, pero Rey Yakun está más cerca. Y confía en Kei Sam, pero yo... Se va a cabrear. Se va a cabrear. Vamos a ver, si vamos a Sion directamente, pues no está mal porque es el cabecilla del grullo. Del grullo, uy. El cabecilla del grupo. Si vamos a Rey, pues no tiene lógica porque en realidad Rey Yakun hemos tenido contacto con él dos o tres veces. No mucho. Y si vamos a Kei, se va a cabrear porque nos preguntó si había pasado algo más y dijimos que no. Pero se supone que confiamos en él. ¿Qué narices? Vamos a ver si va a Kei. Y a ver cómo reacciona. Nos va a echar una bronca. Necesito decirle a Kei Sam. Es en quien más confío. Kei Sam debería ser capaz de hacer algo. Miran alrededor, que ya estaba lejos, así que corrí hasta él. ¿Qué? Kei abrió sus ojos al verme en pánico. Con duda abrí la boca. En el sótano del hospital del Dr. Condon. No sabía cómo continuar y miré a Nonoka. Mi tío mantuvo a una persona que no se había transformado por completo a un vampiro. Existe la posibilidad de que... ...haya completado su transformación. Nadie logró ocultar su sorpresa al escuchar las palabras de Nonoka. ¿Qué? Pero... ...no siento ningún vampiro. No. No lo sabremos hasta que vayamos a ver. ¿Pueden guiarnos hasta allí? Sion me vio y asentí una vez. Es por aquí. Nonoka dijo valiente y tomó mi mano. Por favor, Erlequina. Ven conmigo. Parecía que Nonoka lloraría nuevamente si alguien la rozaba. Por supuesto. Apreté la mano de Nonoka. Entramos al hospital y nos dirigimos hacia el sótano al que me llevó el Dr. Condon. Pasamos la habitación en la que se encontró el cuerpo del Dr. Condon. Sin embargo, estaba tan triste y asustada que no pude mirar a esa dirección. Vamos, que no escotilla. Ni morbosa. Nonoka vio la puerta frente al pasillo y se detuvo. Aquí es. Iré primero. Sion tomó la cabeza y abrió la puerta para ir al sótano. Cuando terminamos de bajar las escaleras, la enorme habitación seguía ahí. En la habitación había una jaula segura. La criatura se retorcía. Grita silenciosamente ante la criatura que lucía más aterradora que antes. No había pizca alguna del humano que vi antes en esa jaula. Yo lo que me sigo preguntando es por qué narices la criatura. O sea, todos los vampiros se parecen un montón a raya pelvín. Pero es que no te lo explican. O sea, es que tampoco te lo explican. No sé. Pero bueno, yo sigo con la duda. Ya sé, si rehusan escenarios, ¿por qué no personaje? Pero no sé. Una explicación lógica. La negra criatura que se retorcía en la jaula era humana o era una criatura diferente. Vamos a ver, yo veo figura humana ahí. Nuestra protagonista se tiene que poner gafas, pero vamos de ya. Sus ojos rojos brillaban, eran más oscuros que la sangre. Esto... Objetivo para ejecutar, de inmediato. En el instante en que Xion sacó el percutor de su arma, junto con un resonante choque contra el metal, el vampiro de la jaula se quejó y cayó al suelo. Vi a Kay frente a mí. Él había ondeado su espada entre las barras de la jaula y apuñaló al vampiro en el corazón. ¿Qué, Kay-san? Solo podía ver impactada a Kay. El humano que se había transformado en vampiro se volvió cenizas y se esparcieron en el aire. ¡No! ¡No! Nonoka gritó de repente y se cuclilló. ¡Nonoka! Miría Nonoka, pero sus hombres estaban temblorosos y sus ojos estaban muy abiertos. Estaban trance. ¡Nonoka! Salgamos. ¡Ayudaré! Reye corrió hacia Nonoka y apoyó su cuerpo mientras la guía va fuera del sótano. Una vez que salimos del sótano, acostamos a Nonoka en una de las camas del hospital. Nonoka, ¿te encuentras bien? Arlequina, lo siento. Perdí la cabeza. Es normal. Es el impacto por todo lo que ha sucedido. En ese momento, Kay, quien había estado furioso en el hospital, apareció. Yo... Yo... Kay-san, caminé hasta aquí y tan pronto lo vi. ¿Cómo está tu amigo? ¿Cómo está tu amigo? Tal vez vino hasta aquí porque estaba preocupado por Nonoka. Pero, al pensar en el impacto que tuvo Nonoka antes, me puse furiosa. Kay-san, eres cruel. Levanté la voz y yo... Levanté la voz y Kay rodó sus ojos fastidiado. ¡Wow! Es la primera vez que veo a alguien con esa actitud hacia Kay-kun. Murmuró Rey algo impresionado. Arlequina, estoy bien. Nonoka apretó mi mano. No está bien. Ah, ya estabas en shock. Y él empeoró las cosas. Apresuré a Nonoka para descansar. Y después encaré a Kay. Kay-san, eso fue cruel. ¿Matar repentinamente a un vampiro frente a Nonoka? Puede ser normal para ti, pero es impresionante para las personas normales. Pero... Ya sé. Si no lo hubieses hecho, quizás habríamos muerto. Pero... pero... No entiendes nuestros sentimientos para nada. Discutí y las lágrimas comenzaron a caer mojando mis mejillas. ¿Eh? Kay abrió más sus ojos sin poder ocultar su sorpresa. Kay-san, tú eres fuerte. Por eso no lo entiendes. Yo... yo... Cubrí con mi mano las lágrimas que destruían mi vista. Arlequina-chan. La muerte del Dr. Kondo. El hecho de que vi transformarse en un vampiro con mis propios ojos. Probablemente también estaba impactada. No escondí mis rebosantes emociones. Arlequina. Nonoka. Lo siento. Lo siento mucho. No sabía cómo contener mis sentimientos y me disculpé con Nonoka. Arlequina-chan, ¿te encuentras bien? Lo siento. Solo podía disculparme con Raya, quien me miraba preocupado. Kay estaba parado allí y seguro sobre qué hacer. Kay-san, tú no entiendes para nada mis sentimientos. Probablemente mi susurro, que estaba mezclado con sollozos. Y lágrimas alcanzó a Kay. ¿Está Arlequina aquí? Xion entró silenciosamente a la habitación. Al mirar la vista dentro de la habitación, Xion suspiró y me llamó por mi nombre tranquilamente. Xion-san, ¿por qué Xion-san? El anillo, con la roja piedra que encontré en la habitación de mi abuela, estaba entre los largos dedos de Xion. ¿Esto es tuyo, Arlequina? Sí, lo es, pero siempre lo traía. Coloqué mi mano en el collar alrededor de mi cuello, pero el anillo no estaba ahí. ¿Ah? Debió haberse caído, lo siento. Me disculpé y traté de tomar el anillo de los dedos de Xion, pero los quito de mi alcance. ¿Eh? Lo siento, pero necesito que vengas conmigo, Arlequina. Xion me dijo eso y me sujetó de la cintura. ¿Eh? ¿A dónde? Lo sabrás cuando vengas. Quiero preguntarte muchas cosas. Espera, Mayu-chan, ¿qué es todo esto? Si no te explicaras a Arlequina-chan, no estará de acuerdo. Silencio, Raya. Existe la posibilidad de que Arlequina conozca una pista importante sobre los vampiros. Así que cállate y sígueme. Xion me grito. Ya ves tú que habrá hecho nuestro personaje para que le griten. Entonces tiraron de mi otro brazo. ¡Key-san! Al mirar, vi a Kay sujetando mi brazo y jalándome hacia él, sin apartar la mirada de Xion. Xion, ¿a dónde planeas llevarla? ¡Key! Eso es irrelevante. Oye, espera, ¿irrelevante? La estuve vigilando porque tú lo ordenabas. Porque tú lo ordenaste. ¡Key! Está bien ahora. ¿Qué fue lo que dijiste? Vigilar a... ¿Eh? Vale, lo del cero es que ahí se supone que va el nombre. Madre mía. Es que... Podían corregir estos fallos antes de sacar otras cosas. Vigilar a Arlequina. Se da el trabajo de la policía ahora. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Que ya no creen más cervezas por la noche. Kay suelta el brazo de Arlequina. Xion, te pregunté qué quisiste decir. Kay, no escuchaste. ¡Suéltala! ¡Eso, Kay! ¡No la sueltes, Kay! ¡No la sueltes por nada del mundo! ¡Desobedece! Xion le ordenó a Kay y él, de forma reunente, soltó mi brazo. ¡Muah! Sin embargo, esto parecía como un último adiós. ¡Key San! Hasta ahora le dije cosas crueles a Kay. Incluso le dije que no lo perdonaría. Ahora que estamos a punto de ser separados, sentí miedo. Xion, si algo le sucedía a ella. Lo sé. Después de escuchar su historia. Y que las cosas se tranquilicen. Planeo liberarla. Entonces Xion cerró sus ojos tranquilo. Como si le hiciera una promesa a Kay. Kay San. Sus ojos y mis ojos se encontraron. No quiero ir. Pero Xion tiró de mi brazo y lo seguí. Mirando como esa pesada puerta se cerraba. Continuará. Episodio número 10 Xion San, ¿dónde estamos? Fui llevada a un enorme edificio de apartamentos no lejos del hospital. Incluso por la fachada pude notar que tenía altos niveles de seguridad y que era de clase alta. Mi apartamento. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Este chico siempre nos lleva a su apartamento o es cosa mía? Bien, entra. Xion dijo eso cuando abrió la puerta. Yo... Vamos a seguirlo. Porque... Este tiene mala leche. Ya estoy aquí así que no tiene caso que me resista o me niegue. Xion San es un miembro de la policía. Puedo confiar en él, ¿cierto? Le obedecí entre... Por la puerta automática. Es el mismo edificio que en el otro juego. La habitación de Xion tenía muebles sencillos. La habitación de un chico me pone nerviosa. Como la primera vez que entré a la habitación de Kaysan. Pero mola más la habitación de Kaysan. Tiene videoconsolas. Tiene una televisión grande. Tiene de todo. Hasta cervezas. Siéntate donde gustes. Me senté en el sofá que estaba enfrente de donde se sentó Xion. Primero, ¿en dónde conseguiste esto? Xion me mostró el anillo que encontré en la habitación de mi abuela. Yo lo encontré en la habitación de mi fallecida abuela. Xion me miró atentamente. ¿Conoces el significado de este anillo? ¿Significado? Entonces, ¿no ha habido nada extraño en tu cuerpo desde antes? ¿Con mi cuerpo? No entiendo lo que me preguntas. Tienes razón. Lo diré sin rodeos. Xion exhaló. Sin duda, este anillo es una reliquia familiar entre vampiros. ¿Qué? Si esto le pertenecía a tu abuela, entonces debió ser un vampiro. ¡Eso es imposible! No puede ocultar mi sorpresa y cubre mi boca con la mano. ¿Tus padres no te dijeron nada? No, nada. Ya veo. A decir verdad, yo también nací en una familia de vampiros. ¿Qué? ¿Tú? Mera. ¿Ah? Esos ojos rojos eran similares al color de la piedra del anillo. Guardaban sin duda la misma oscuridad que había visto en... Los vampiros. ¿Entendiste? Puedo oler el mismo aroma que tengo. En ti. Pero hasta hace unos días no sabía de la existencia de los vampiros. ¿Cuándo encontraste este anillo? Sean continuó sin permitirme responder. ¿Fue un poco antes de la primera vez que viste a un vampiro? Recordé como comencé a sentirme enferma después de encontrar ese anillo. Que comencé a tener sueños extraños y que me atacó un vampiro por primera vez. No. ¿Puede ser? Mi amable abuela. Mi visión se puso borrosa. Después de un rato, tibias lágrimas cayeron hasta mis mejillas. Entiendo que es difícil de creer. Pero si provienes de un linaje de vampiros... Sean dudó en continuar lo que estaba diciendo. Todo tendría sentido. La razón por la que no te transformabas en vampiro. Ante las palabras de Sean yo... Nos podemos quedar en blanco, romper en llanto ahí y dejarlo al otro asustado porque la verdad es que es muy serio. O negarlo. No vamos a negarlo, así que... Ya que nuestro personaje es como Epo, vamos a llorar un poquito más, hombre. Eso es... ¡Imposible! Mi abuela es un vampiro. Bueno, entonces... ¿Eso qué rayos me hace? Las palabras de Sean resonaron una y otra vez en mi cabeza. Sentí una desesperanza interminable y mi visión comenzó a ponerse borrosa. No hay manera. No podía continuar. Esa oración en mi mente. Cubrí mi rostro con las manos y lloré. No quería escuchar más palabras de Sean. Sean, con ese escepticismo y la realidad que no quería afectar mezclados en mi corazón, comencé a sentir odio. Pero yo no tengo deseo alguno por la sangre. ¿Acaso los vampiros no necesitan beber sangre humana para sobrevivir? Desesperada, traté de negar las palabras de Sean. Bueno, generalmente no tengo la necesidad de beber sangre. También puedo comer con normalidad. Aquellos que beben sangre humana son los vampiros de clase baja, porque han perdido el control. Por eso no es común que un vampiro de sangre pura sienta deseo por la sangre, siempre y cuando nada grave suceda. Pero yo intenté hallar una excusa. Sin embargo, si los vampiros de sangre pura como nosotros nos transformamos en vampiros, obtenemos poderes extraordinarios. Honestamente, sería muy tarde si eso sucedería. Si te transformas en vampiro ahora, te derrotaré y cueste lo que cueste. ¿Eh? Y una cosa más. Si muestras alguna señal de eso, tendré que exterminarte de una vez. Sean bajó la mirada. Sus palabras fueron severas. Que Sean me mirara fijamente con sus ojos claros me hizo entender que no estaba mintiendo. De cualquier modo, voy a ser asesinada. Los ojos de Sean me dieron a entender esa posibilidad. Que es muy apresivo el hombre. Entonces, ¿qué debería hacer? La única opción que me queda es morir, ¿cierto? No te des por vencida aún. Hombre, si poco te falta ya, macho. Poco te falta ya para dibujarle una diana a la protagonista en la frente. Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto ahora que el Dr. Condow está muerto? Si el Dr. Condow estuviese vivo, entonces habría esperanza. ¿No lo dijiste para que me preparara para cualquier situación que se presentase? Es verdad. Esto es demasiado para mí. Es como si me dijeras que no vale la pena que yo viva. Detente. Algo brotó desde lo más profundo de mi corazón. Detente ya. Sean estaba gritando algo, pero no podía escucharlo. En ese momento, sentí algo profundo en mi corazón. Diferente a lo de antes. El ardor. No podía respirar con normalidad. No. No ahora. Eran los síntomas de la transformación. ¿Ah? De reojo vi que Sean estaba haciendo una expresión de impotencia. ¿Sí? Sean-san. Yo... Cuando volteé, Sean me apuntaba con su arma. Su desconcierto era evidente. Sean-san. ¿Acaso voy a... ¿Así? Mi energía estaba al límite por tantas sorpresas. Si no hago nada, mi mente será devorada. Si te transformas en vampiro ahora, te derrotaré cueste lo que cueste. Y una cosa más. Si muestras alguna señal de eso, tendré que exterminarte de una vez. Hombre, pues ya estamos mostrando señales. Recordé las palabras de Sean y... Me hice la idea. Sean-san. Por favor, mátame ya. No hubo respuesta por parte de Sean, pero en sus ojos se veía claramente que él pensaba en mi muerte. Kei-san, no pude decirte adiós. El rostro de Kei apareció en mi mente. Hay tanto que quisiera agradecerle, pero me fui enfadada con él. Lo siento. Debí haber sido más honesta. Ya es muy tarde para esto. Pero mis sentimientos hacia Kei comenzaron a rebosar. Kei-san, ayuda. Al estar con un dolor que apenas soportaba, pedí ayuda desesperada entonces. Arlequina. Era Kei, la persona en quien estaba pensando. Kei-san. Probablemente sea una alucinación. No hay manera de que Kei-san esté aquí. Sean, ¡alto! Sean me apuntaba con un arma. Kei, al ver esto, abrió sus ojos sorprendido y le gritó a Sean que se detuviera. Kei, ¿en qué estabas pensando? Que viniste aquí. Presionaba mi pecho porque sentía que estaba siendo aplastado. Pero mi rostro formó una pequeña sonrisa. Y lágrimas, diferentes a las de antes, se deslizaron hasta mi mejilla. Kei-san vino. Cuando pensé eso, una calidez surgió entre el dolor. Muévete. Arlequina tiene sangre de vampiro. ¿Qué? ¿Qué? Si ella se transforma así, ni tú podrás ser capaz de contenerla. La mataré ahora. Entonces, Sean jaló el gatillo. De su arma sin dudarlo. Continuará. Madre mía, cómo se ha quedado. Pero se ha quedado muy interesante. Pero no os preocupéis porque luego más tarde veremos ese episodio número 11. Veremos a ver qué pasa, cómo continúa esto. Y bueno, lo vamos a ver todo hoy. Así que no os preocupéis. Por otro lado, está fallando la música muchísimo. Lo siento mucho, pero lo que hay. No puedo evitarlo. Hay veces que pasa en el juego. Por otro lado, perdonad por haber tenido varias interrupciones mientras estaba grabando. Y seguramente lo habéis notado porque la música no se notará muy pareja. Pero bueno, he intentado que no lo notéis. Espero que os guste el capítulo. Que lo apoyéis con vuestros likes, con vuestros comentarios. Y nos veremos dentro de un rato. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!